Al mundo paz nació en Belén Nació ya nuestro Rey El corazón ya tienes Y paz o santa creer 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 Al mundo paz es salvado La tierra reinará Ya es feliz la humanidad Jesús perdón nos da Jesús perdón nos da Gracias y con poder A las naciones robará Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Nació ya nuestro Rey El corazón ya tienes Y paz o santa creer 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 Y paz o santa creer